¡Suscríbete al canal! Antes que nada, quiero preguntarle si te decimos Bogueto o Armando N. ¿Cómo quisieras que te diga? Bogueto o Bogueto. ¿Cuando dices el Bo, la gente se espanta? No, 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 no. No creo, como que desapo, güey. ¿Tú te consideras naco? Bellaco, pero no naco. ¿Qué tú dirías que es lo más naco que haces en tu vida diaria? ¿Para ti qué es naco? Por ejemplo, yo no me corto las uñas a veces en dos semanas. Eso podría yo decir que es naco. Decir grosería. A ver, aviéntateme a grosería. Huevos, hijo de tu puta madre. Ese es naco. ¿Eres algo de Vegeta? Nada, nada. ¿Cuál joya es la más cara que te has comprado? Yo creo que el reloj. ¿Cuánto costó? Eso no lo quiero decir, pero el reloj. ¿Pues sí estás ahorrando? Sí. Full, full, full. ¿Cuál sería un consejo que le digas, por ejemplo, a la banda? Si lo que recibas ahorra tanto. Pues hay que gastar. ¿Para qué? Para que el dinero fluya. Pero también hay que comprar como, pues, casas, terrenos. En cualquier momento, pues, esto igual lo vendes y ahí tienes el dinero. ¿De qué con Alep eres egresado? De un CETIS, claro. ¿Ah, de un CETIS? De un CETIS. Ah, fíjate, yo también fui en un CETIS. Perfecto. ¿En cuál fuiste tú? 153. ¿153? ¿En el 50? Ah, no sé dónde estás. Ok, está ahí por Tláhuac. Ok, ¿y el tuyo, perdón, tenés? No, no, no. Está en Leyes de Reforma, ahí por CCH Oriente. Por ahí. Ok. Bien, saludos a todos los del CETIS. Saludos a toda la banda del CETIS. ¿Y con qué carrera saliste de ahí? Con programación. Programación. ¿Tú sí sabes programar? No, 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 nada, hermano. Yo era de los que iba a la escuela a leer, verga. ¿Cuántos azulitos consideras que es sabio para una bellaca tomarse en una fiesta? Yo creo que para que ande bien, un tres. Un tres. Yo creo que con eso ya anda bien. O sea, ya si se toma cinco, seis, como que va a perder. Ya, sí. Te ofrecen la oportunidad de hacer un feat. Tienes que escoger a uno. Inciso A, Brian Myers. Inciso B, Paul McCartney. Inciso C, Silvio Rodríguez. ¿A quién escoges? A Brian Myers. ¿Puede ser posible? ¿Crees que algún día veamos a los niños de las primarias bailando en festivales de 10 de mayo cumbiatón? ¿O es algo que ya sucede? Ya sucede. Ya sucede. Ya hay videos ahí de morros en su salida de sexto bailándolas del boete. ¿Por qué todas las canciones de reggaetón suenan así? Y luego el... Pues yo creo que ese es un sonido muy peculiar del reggaetón mexicano. Otros artistas como de otros países, igual como que les causó algo, como que les gusta el sonido. Yo creo como que les recuerda cuando... o sea, el reggaetón cuando iba empezando. Ok. Cuando antes. Eso es lo que me han dicho artistas con los que he coincidido. Si tuvieras que coger, matar o cazar con Daddy Yankee, Don Omar o Wisin y Yandel, ¿a quién escogerías? Yo creo que me caso con... con Yankee. ¿Por qué? ¿No más? Porque pues es el viejo coger al Wisin y Yandel. A Wisin y Yandel. Un dos pa' uno. Un trío, bien. Ok. ¿Al don? No, no estaría chido matar. Y es cristiano aparte. Sí, pero pues... Ok, hasta aquí vamos bien con las preguntas. ¿Quieres una estopa? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Bien. Fuera del reggaetón, ¿qué sería lo más fresa o sofisticado que escucha el bogueto? Yo creo que de repente ahí en el carro vamos y ponemos que un Harry Styles. ¿Tu canción favorita de ese güey? La de Watermelon. Ah, claro. Yo entiendo que tus letras hablan el idioma del barrio. Pero con toda la gente que te sigue, ¿no sería bueno enseñarle al barrio nuevas palabras? Así, por ejemplo, que en alguna canción... Otro léxico. Otro léxico. Pues es que hermano, yo creo que conecta y por eso es lo que le gusta. Porque utilizo el vocabulario que toda la gente dice. Y me gusta eso. Pero pon tú así que en una canción le dijeras así de... Este... La palabra paradigma. O verbigracia. No, yo creo que lo conecta. ¿Podrías utilizar una de esas palabras en próximas canciones? Podría ser que palabras que no son tan comunes, sí. Ok. Pero así como tal, yo creo que la gente no las va a entender. Así de como, me gusta aquí, estamos viviendo el paradigma, mi nena. Algo así. Está muy filosófico, ¿no? ¿No te aventarías así una palabra así? No, no, no. ¿En futuras que veamos? Nada. ¿A qué naco? Bien. ¿Cuánto mides, Bo? 1.90. 1.90. ¿Podrías ponerte de pie? A ver, nada más para ver así como que la diferencia. ¿Tú cuánto mides? No, como 1.70 y algo. ¿Podrías hacerle... ¡Tá, tá! ¡Ay, joder, la verga! ¿Cómo estuvo la vez que te madrearon en la combi? La verdad, ¿no? ¿La vez esa que se ve el video ahí que te subiste a saltar y que... No, mames, no. Eso de dónde lo sacaste. ¿No fuiste tú ese? No, era yo. ¡No, mames! Sí robaba, pero no con... ¿A qué le cabe más gente? ¿Al Pepsi Center o a la Conasupo en las mañanas? Al Pepsi, casi. ¿Al Pepsi? Sí, nunca he ido a la Conasupo. ¡Ay, no, mames! O sea, ¿nunca has probado la leche de la Conasupo? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero... Pero tú ir. Yo ir, 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 no. Te vimos con J Balvin. Sí, eh. ¿Cuándo estabas en el DIF, llegaste a imaginar que ibas a estar con él? Al chile sí iba al DIF, también. Un kinder. Ok. Que era como el DIF. Ok, ok, bien. Entonces, sí se puede para todos los niños del DIF. ¿Se puede? Se puede, se puede. Estudiaste Derecho, luego Policía de Investigación. Sí, correcto. Luego Administración de Empresas. Correcto. ¿La tirada era por si te agarraban vendiendo algo o algo así? No, 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 para nada. Cuando me metí a estudiar Policía de Investigación, iba a salir como policía y con la carrera de Derecho. Ok. Por eso decidí entrar de policía. Ok. Pero pues no, te digo, la escuela no era lo mío. ¿Te saliste en todas por qué? ¿Por qué quisiste? Era más por conducta y por faltas o porque iba reprobando o así. ¿Por qué crees que al barrio le gusta vestirse con ropa Gucci como si de verdad fuera Gucci? Porque se ve bien, ¿no? Se ve llamativo. Pero pues da igual si es original o clon, eso vale ver. ¿Con que se vea bien? Con que se vea bien, Carmen. Ok. ¿A qué equipo de fútbol le vas? No soy tan fanático del fútbol, pero de Morrito Oliva al Cruz Azul. ¿Tendiste tenis afuera de las estaciones del metro? Sí, sí. Ok, te tengo una pregunta. ¿Podrías identificar si este tenis es original o no? Nada más huele bien culero. Nada más fíjate en el tenis. No, no son originales. ¿No son originales? No, es cierto, sí. No, no sé, no sé. O sea, yo te lo dejo así. Yo los tengo, sí son. ¿Sí son? ¿En qué te basas? Pues luego, luego se siente, carna, la calidad, el tamaño, la textura. Ok. En esta madre, te das cuenta, luego, luego. Ok. La etiqueta. Ah, chido. Las costuras. Bien. ¿Sí es bueno? Pues no sabemos, lo compramos en Tepito. ¿Sabes cuáles son? Son los Rebellioners. ¿Tú cómo los ves? Bueno. A ver. ¿Cómo se los vayan a llevar? Eres un buen. Ahora que... Pero están mejores. ¿Cuáles traes? Son unos Dior. Ah, jale. ¿Cuántos salen unos tenis así, unos Dior? ¿Estos? Ajá. 30 balas. No mames, ¿pagaste 30 mil por esos tenis? Sí, carna. ¿Por qué? Porque me gustan. Son como unos Converse. Pero están verdes. Pues ya que dices Dior, dices, ah, están cabrones. Pero era una moto. ¿Una moto? ¿Y hubieras puesto tu base de moto? Es que soy fanático de las marcas como diseñador. ¿Qué sabe mejor? ¿Una coca robada o un gancito robado? No me gusta la coca ni el gancito. Mister Bogus era una caricatura en donde se basaron para tu nombre. Ok, sí. ¿No crees que hubiera quedado más con el personaje de Shaggy? ¿Serías el chaqueto? No, carna. ¿No? No, no, no. Ese nombre ya estaba destinado porque ya sabían que iba a ser artista. Ah, joder. ¿Sientes que el reggaetón mexe algún día llegará a nivel mundial o se quedará sonando en calles que huelen a marihuana y graffiti? El simple hecho de que artistas consolidados y que son leyendas estén grabando con nosotros, yo creo que eso ya es como clara prueba de que ya está llegando lejos. Te creo. ¿O tú no confías en el reggaetón mexicano? Siento que... ¿Le falta algo? Pues meter palabras como paradigma. No, eso no. Pervigracia. ¿No? ¿Es cierto que de niño uno de tus sueños era ser conductor de Venga la Alegría? Sí. Te tenemos un regalo. Mira, este es un libro. Es como un cuaderno, pero ya está lleno. Pero tiene textos que alguien hace mucho tiempo escribió. Por ejemplo, este cuate se llamaba Platón. Es versión 1. Entonces, de cuenta, tú le metes así y es como una historia. Y así aprendes cosas. Toma. ¿Vale? ¿Por qué a veces hablas como Rocky en la 1? ¿Cómo así? Pues hablaba así como... Eh, ¿cómo está, Adrián? Pues así hablo, carnal. Bueno, pues está bien. Esa es la pregunta. Bueno, esas son mis preguntas. ¿Te vas a llevar el libro o no te lo vas a llevar? No, carnal. ¿Por qué te estoy tratando de educar? O sea, y no... ¿No quieres neta? O sea, llévatelo. No, educa a tu audiencia o no sé tú, a los tuyos. Llévatelo. Llévatelo. Pues esto es todo. ¿Para qué va? Dale. Dale. ¿Qué vas a hacer? Saca el fierro, güey. Qué mamada. No mames, ya, güey. Cálmela, cálmela. Hijo de su puta madre. Cálmela, 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 cálmela. Ya, ya, ya. Prendele algo, cálmela, cálmela. No, güey. No, no le he pagado, güey, ya. Sáquense a la verga con su entrevista culera, cálmela. Vámonos ya a la verga. Mi sal, puto. Sáquense a la verga con su entrevista culera, cálmela, cálmela. Cálmela, 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 cálmela. No le he tardado. Vámonos al siguiente nivel ya.